Madre Santa, Virgen de Los Ángeles, hazme compadre Después de cuatro días de caminar por el cero de la muerte, llegaron los romeros de Pérez Celedón a la Basílica de Los Ángeles Mi negrita, toma mi cansancio El grupo de unas 600 personas llegó la mañana de este lunes a la Casa de la Negrita en Cartago Llenos de esperanza y con mucha fe lograron su meta tras caminar más de 120 kilómetros Muchos por primera vez hacen el recorrido sabiendo que es difícil, otros ya tienen años de hacerlo Una experiencia maravillosa, acompañar hoy a estos romeros acá en la llegada a Cartago La euforia espiritual que se siente y hace que el cansancio, que el agotamiento, que el dolor del cuerpo, de todo que hay atrás Yo creo que para uno es mucha alegría, muchísima alegría acompañar a esta gente tan linda en esta fiesta de peregrinación a la Virgen de los Ángeles Estos romeros llegaron llenos de peticiones, de esperanza, de un milagro de la patrona o bien para agradecer por los favores concebidos No, yo no he podido hacer la revería, mucho trabajito el fin de semana Llegué hoy a las 13.30 de la mañana acá a Duarco para acompañarles acá ¿Un mensaje? Pues no, que Nuestra Madre Santísima siempre nos interceda, nos acompañe, que bendiga a todas nuestras familias Y que nunca olvidemos que ella siempre está para servir con nosotros y que ella siempre nos va a llevar a Jesús Entonces que el evangelio de ayer lo decía Boneto, nunca apartemos a Cristo, que Él sea nuestra riqueza Y yo creo que esta gente es lo que está manifestando